Y me di cuenta que también tenes muchos referentes en relación, no sé si son referentes o en relación a poetas, bueno mismo en el pdf, en cada pdf tenes una pequeña frase de cada uno de aquellos poetas que quizás habrán marcado tu vida, habrán hecho algo, no he visto mucho eso, son referentes tuyos, son parte de tu vida, son como, de donde viene y está cada uno, no sé si cada uno, pero está buenísimo, está bueno y te agradezco por la pregunta, durante, digamos, hasta este disco yo tenía bastante separado la cuestión musical de la parte literaria, digamos, la parte musical está claro, esto de los discos y es lo único que hago es tocar la guitarrita todo el día, pero dentro de lo que es el jazz, digamos, es primero un estilo que hay, digamos, hay toda una cuestión instrumental muy fuerte y después no hay necesariamente una cosa tan fuerte con la composición, por ejemplo, Chet Baker es uno de mis músicos preferidos, no es compositor, Ella Fitzgerald es uno de mis cantantes preferidos, no es compositor, digamos, porque la improvisación es tan fuerte que vos podés tocar un tema que es de otro pero hacerlo propio, claro, cuando está la voz involucrada es otra historia, digamos, ahí me parece mucho más importante componer y ser uno mismo, entonces lo que decía es que tenía esta parte musical por un lado y por otro, por otra parte una cuestión más literaria, digamos, yo he escrito libros, digamos, libros de armonía y demás, pero, digamos, escribir es algo que siempre me gustó mucho, digamos, escribí estos libros, de hecho tengo escrito un libro de cuentos que lo tengo listo para sacar, simplemente no he encontrado el tiempo para publicarlo, entonces tengo toda esa parte literaria que desde chico siempre me gustó escribir y por supuesto eso está basado en que me gusta mucho leer y hay algo fantástico en esa cuestión y como vos decís, hay ciertos autores que significan un montón para mí, digamos, y que a la hora de escribir letras, digamos, tuve que encontrarle la vuelta a eso, es muy particular lo que es escribir letras, es muy distinto a escribir un poema, a escribir un cuento, digamos, es otro formato, pero es algo que me influye en un montón y hay ciertos libros y hay ciertas cuestiones que para mí son fundamentales, y así como es una inspiración Kind of Blue de Miles Davis, también lo es On the Road de Kerouac. Si, tal cual, tal cual. Hay una, recién hablabas de inspiración y hablabas de cosas así que seguramente, no, este disco marca mucho sentimiento e inspiración, sí. Hay dos partes en esto, la parte sentimental e inspiradora y la parte técnica de todo esto, de que en un disco, como en este caso se ve reflejado ambas cosas, en una letra, en una nota, y en la misma, como suena, en la masculinización y demás, contamos, hablamos un poco de la parte técnica, vos fuiste a Buenos Aires, bueno, vos vas para allá, de hecho sos una persona que se maneja dando clases, dirigiendo orquestas, haz un montón de eso, con la música, realmente hoy lo hablamos, también a mí me parece fantástico lo que haces a través de internet y demás, de que alguien tenga la posibilidad de bajarse el disco a través de internet, ya es un montón, realmente es poder abrir las puertas a la gente. Le voy a contar un poco cómo se fue.